El violinista profesional No recuerdo el nombre Vio un concierto tremendo y dice que salió una jovencita Una joven En medio de aquellos días y se vio corriendo Se abrió paso hasta que logró saludarlo y le gustaba la música Y ella le dijo, yo daría toda mi vida Por tocar como usted Y la miró y le dijo, joven Realmente eso es lo que he hecho yo Dar toda mi vida al arte, toda mi vida al estudio Para lograr esto, que hoy estoy haciendo Amén ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren de verdad? Tocar una linda canción ¿Cuántos quieren de verdad Vivir un cristianismo donde la gente diga Este tiene a Dios Este tiene la gracia de Dios Lo que este coge, lo que este emprende no falla Amén, ahí está Dios con él ¿Cuántos quieren vivir así? ¿Cuántos quieren vivir en esa comunión de verdad? Amén Recuerda de donde has caído Gloria al Señor Mira bien, analiza Analiza, analiza Y levántate Cienes esos ojos bonitivos Cienes esos ojos bonitivos El cristiano El cristiano está para cambiar las cosas Está para cambiar las cosas Llévate eso en esta mañana Tú estás para cambiar las cosas No esperes que las cosas cambien Yo no sé de los que están aquí Si hay alguno que no ha aceptado a Jesucristo Voy a hacer un llamado Único Rápido Si quieres aceptarle Levanta tu mano Y vamos a orar por ti Dios bendiga esa mano que se levanta Si le has conocido y estás alejado Y quieres reconciliarte También puedes levantar tu mano Y acercarte al Maestro Si quieres experimentar Con Jesucristo Sé que no te vas a arrepentir Sé que Él te ha traído aquí para hablarte Y la gloria de Dios va a estar contigo Pasa aquí varón Pasa aquí el que levantó la mano No tengas pena Pasa aquí Pasa aquí Aquí se acerca un valiente ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si quieres escuchar una iglesia Sí, gloria a Dios Se acerca un valiente Gloria a Dios En la pared Dice la Biblia que el reino de los cielos se hace fuerte Y los valiente Y los valiente los remata Amén Cierre todos sus ojos ahora Nadie ahora está mirando Simplemente cierre sus ojos Dice la Biblia que el reino de los cielos se hace fuerte Dice la Biblia que el reino de los cielos se hace fuerte Tres la Biblia que el reino de los cielos se hace fuerte Tres la Biblia que el reino de los cielos se hace fuerte Y los muertos se hace fuerte No, mira. Padre, en el nombre de Jesús, en esta oración, vengo clamando por esta vida. Señor, yo sé que tu palabra está acá, porque eres tú quien te va a hacer con él. Señor, que cuando tú amas, tú amas, te pido en tu nombre, tu presencia, la compañía, tu espíritu sea con él. Y que algo empiece a suceder en su interior, que creo que ya está sucediendo, y es que él se pueda congregar. Señor, porque tú instituiste a la iglesia para que se congregar. Señor, porque tu palabra dice, en el libro de Hebreos, capítulo 10, que no dejemos de congregarlo, no dejemos de congregarlo. Porque aquí, dijo el salmista también, en los salmos, envía a Jehová bendición y vida eterna. Para que él se limita, para que él escuche la palabra, porque la fe es por el oír tu palabra, Señor. Señor, sabemos que el Satanás va a intentar por todos los medios, Señor, de satisfacerlo de manera que él pueda pensar que no es necesario, quizás, Señor, implicándole situaciones para que lo pueda venir. Pero él va a luchar, él va a cambiar las cosas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, cualquier atadura, cualquier cadena, la rompimos. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo el hombre, que venimos con toda la autoridad y poder del cielo. Ahora, Señor, ahora, y él recibe tu unción, él recibe tu bendición, él recibe, él recibe unción, él recibe tu poder, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, fuego de Dios, poder de Dios sobre su vida, llena, Señor, llénale, 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 Espíritu Santo, llénale. Espíritu Santo, sigue llenando, sigue capacitando, oh Dios, y sigue le nutriendo de todo lo necesario. A ti sea la gloria y la honra. Gracias, 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 Señor. Él ha confesado que tú eres Jesús, tu Salvador. Él ha confesado, Dios mío, y lo ha creído en su corazón, y dice tu palabra, que con la boca se confiesa, Señor, para salvación, como el corazón se cree, para justicia. En el nombre de Jesús, Él es salvo con la gracia de Jesucristo. Salvo con la gracia de Jesucristo y la sangre de Cristo lo limpia de toda falta de todo pecado, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias, 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 Señor, gracias, amén. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Cierre sus ojos. Yo quiero que se vayan poniendo en pie nada más aquellos que saben que Dios le ha hablado y que tienen algo, algo que levantar. El Señor te ha dicho, recuerda de dónde has caído y le vas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Deja que el Espíritu te lo grave ahí en tu corazón, todo lo que sea en tu corazón. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque yo sé que el Señor habla. Aleluya. Que bueno que tú hayas entendido que Dios te ha hablado, que las cosas que tienes que reconstruir, que tienes que volver a alcanzar. Yo también me hubiera puesto de pie ahí en tu corazón. Gloria al Señor. Que lindo cuando Dios habla, obedecer de esta manera, porque ahí recibe la bendición de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú sabes lo que es. Muchas cosas. En muchos detalles. Tú sabes lo que es. Lo importante es que los reconozcan y el Señor me levanto. Levanto, Señor. Voy a ser mejor para ti. Mi vida la voy a vivir para ti. La va a ser mejor para ti. La va a ser mejor para ti. La va a ser mejor para ti. Gloria al Señor. Aleluya. Mira que el Espíritu te habla a través de esta canción, mamá. Porque Él te lave tu vida, que Él toque tu vida. El Señor me levanto. Aleluya.